El equipo jugó muy bien Estuvo viendo el video Y ya estamos cansados Con todo respeto al fútbol guatemala De Guatemala que me da la oportunidad Que me da trabajo Pero así con estos robos, con esta corrupción Que nos ha demostrado Realmente no, nunca Siento que nunca van a crecer Realmente deben de poner atención En el área de los árbitros Y bueno, deben de competir Porque realmente yo Me intereso también por el fútbol guatemalteco Quiero que crezca Con estas actitudes creo que no Nunca va a crecer Así que espero sigan poniendo atención Ahí en los árbitros Y hacer a la corrupción No a la corrupción Y bueno